Y se calcula que no 27 mil personas podrán beneficiarse de los nuevos créditos hipotecarios que habilitará el gobierno tras emitir el primer bono soberano para vivienda. El único requisito es no tener una casa. Desde hace cinco años, Magdalena tiene este puesto de comidas en Avenida Amazonas en el norte de Quito. Es madre de dos pequeños y aún no tiene su casa propia. Dice que quisiera aplicar a uno de los 97 mil créditos que pondrá en el mercado el gobierno nacional tras la emisión del primer bono social. Asegura que lo que saca de su negocio sí le alcanzaría para cubrir cuotas mínimas. Yo lo hiciera encantado para ir a vivir lo que es mío propio. Aprovechar eso. El único requisito para acceder a este tipo de créditos es no tener casa propia. La emisión de estos préstamos se dará a través de la banca. Una vez que haya escogido la casa que ellos desean tener, ir al banco. En el banco cada uno de los bancos le dan los requisitos. Básicamente son los mismos, los miembros de la familia, los números de la cédula, los ingresos que tienen. Por ejemplo, si la casa que es de su interés tiene un costo de 50 mil dólares, tendrá que cancelar una entrada de 2.500. A un plazo de 25 años con el interés de 4.99%, usted deberá cancelar cuotas de 277,40 centavos. Nosotros tomamos el desafío y vamos a construir estas 20 mil viviendas de la manera más urgente. El monto para los créditos llega a los 530 millones de dólares. Karen Aro, TS Televisión.